Buenas noches, un saludo a los presentes y a los que están conectados en las múltiples plataformas ReStream, Twitter, Facebook, Siembra de Lectores, Instagram, LinkedIn, YouTube en vivo Les damos la cordial bienvenida esta noche, les habla Rosmarie Tapia Creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, ya con 17 años Esta noche tendremos como invitada del mes, como la escritora del mes, Alfonsina Storley Leerán un breve perfil, fragmentos poéticos, también se comentará libros Los miembros de Milenio, lo mismo que los fragmentos poéticos Sonia nos va a decir el perfil y entonces los comentaristas de los libros nos van a hacer una breve reseña Y también presentaremos a los invitados de la noche Adelante, ahorita Gracias Ros, buenas noches, damos inicio al programa Milenio, del programa cultural Siembra de Lectores Celebramos la palabra escrita con la autora del mes, Storley Tendremos un breve perfil por Sonia Grego Ramos Alfonsina Storley, poeta del modernismo 1892-1938 En una poetisa argentina de origen suizo Alfonsina Storley pasó a ocupar un lugar destacado en el programa literario hispanoamericano Por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre él Alfonsina Storley, al representar los círculos literarios de Buenos Aires y Montevideo Compartió en toda la vida artística y cultural el grupo Anaconda En la década de 1930 viajó por Europa y participó del grupo de figuras Con figuras importantes de las letras como Federico García Lorca y Juan Gómez de la Certa En 1938, en la Universidad de Montevideo, brindó a las tres grandes poetistas de América Gabriela Mistral, Juana de Ibargur y ella misma Alfonsina Storley La obra poética de Alfonsina Storley se divide en dos etapas La primera bajo la influencia de los románticos y modernistas Con la obra La inquietud de la rosa, el dulce daño, irremediablemente, languidez y oque La segunda etapa se caracteriza por una visión oscura, irónica y angustiosa Manifiesta en el mundo de siete pozos y mascarilla y trébol Storley hizo también inclusión en la dramaturgía En 1920, en el teatro Cervantes, el amo del mundo, dos farsas, tirototipas Ahora, una pequeña nota Para los amantes de la música, le recuerdo la canción Alfonsina y el mar De merced de puertas, el recuerdo de la poetista Gracias Excelente, gracias Sonia Continuamos Leer es como voltear la noche, llenarla de faroles y atrapar estrellas en la lluvia imaginaria A nuestra líder y fundadora escritora Romeri Nuestro agradecimiento por su apoyo permanente Y toda la logística cibernética Felizmente ha sido una evolución Romeri Más que ha sido pandemia, gracias por todos estos logros y avances Bueno, también vamos a dar la cordial bienvenida a un invitado muy especial de Nata de los Caballeros El licenciado Benedicto Agrasal de la fundación El Árbol del Libro Bienvenido, profesora Agrasal A continuación, entonces vamos a empezar con el comentario de Romeri Voy a comentarles la novela más reciente de Isabela Allende Todos saben que Isabela Allende nació en Perú Su primera infancia la pasó en Chile Después se exilió a Venezuela Y en 1987 Desde 1987 vive en California Comenta la autora que hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir Entre ambos hay un tiempo para recordar Eso ha hecho en estos días de pandemia Escribir Para dejar como un testamento literario Violeta es la historia inspirada en su madre Francisca Que falleció a los 98 años Y con quien intercambió 24.000 cartas En su nuevo libro El tema la escritora hace una estructura Sobre carta, epistolar Violeta es una historia épica Narra la vida de una mujer centenaria Que le cuenta a su nieto los percances Sus grandes amores Que hicieron su vida excepcional Desde los principios de su vida La marcará acontecimientos extraordinarios Pues todavía siente Las ondas expansivas de la gran guerra Cuando la gripe española Llega a la orilla del país suramericano En el momento de su nacimiento Le cuenta a su nieto Que gracias a la percepción de su padre La familia saldrá ilesa de la crisis Por confrontar el nuevo percance Después de la depresión Que altera la vida de toda la familia Su familia lo perderá todo Y se verá obligada a retirarse A una región salvaje y remota del país Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad Y tendrá su primer pretendiente Violeta recuerda Los devastadores desengaños amorosos Rógicidas terribles, inmensas Pero también alegría Violeta rememora Bien los momentos de prosperidad Que moldearon su vida Los grandes sucesos de la historia La lucha de las mujeres El auge y la caída del tirano Y en última instancia La pandemia Su vida empieza con una pandemia La gripe española Y termina con la pandemia del COVID Muchas gracias Continuamos Vamos a continuar Ella es la secretaria Secretaría de Crítica y Análisis Literario De Siembra de Lectores También es miembro del Círculo de Lectores Milenium Julie Boutek Es analista literaria También es miembro o honoraria del Círculo de Lectores Milenium Ella también es presentadora Y tiene que ver con la secretaría Del programa sociocultural Siembra de Lectores Es un honor para nosotros contar con Julie Ella es una promotora cultural reconocida Adelante Julie Muchas gracias Buenas noches a todos En esta oportunidad Voy a comentarles Un análisis literario Acerca de la obra De la escritora panameña Rosemary Tapia Titulada Caminos y Encuentros Cuando la vida nos derriba Casi siempre con el golpe Se nos cae la venda de los ojos Y vemos con gran claridad Pero ese conocimiento Nos hace más fuertes Porque podemos enfrentarnos A cualquier reto Y superar Rosemary Tapia Caminos y Encuentros Primera obra de su autoría Escrita en el año 2000 Ganadora de la mención de honor Ricardo Miró Una historia autobiográfica Que no solo es la génesis literaria Sino también la visualización anticipada De cada una de las novelas Que le seguirían En cada página Se descubren indicios Lo que implica La futura gestación De la misma La escritura Que utilizó En sus Anotaciones Pudo ver Todo su recorrido Como tal Que la llevaría A cada meta trazada Que aguardaba Sus escritos La lectura La lectura Hace un énfasis profundo Mostrándonos Que nuestro paso Por esta vida Es transitorio Y que por ello Debemos disfrutar Cada etapa Que se nos presenta Con sus altas Y sus bajas Porque todo lo vivido Tiene una razón Y aprendizaje Muchas veces Llevamos sobre nuestra espalda Una carga Que nos vuelve Vultimerables Hasta que decidimos Soltarla Y liberarnos La fortaleza Nos mantiene En pie Ante las adversidades Y tienes que tener A través de ellas Mucha fe Si no tienes fe Nunca podrás Tener esperanza Para enraizar El amor Que es fundamento Y razón Por lo que Estás Nunca caminamos Solos Nuestros pasos Tienen compañía A todos Nos es revelada La misión a desarrollar Y recuerda Sirve Siempre a los demás Con toda tu alma Con todo tu corazón Todos los días De tu vida Cada acontecimiento Cada persona Se presenta En nuestra vida Por causalidad Y no por casualidad Ello forma parte Del engranaje Que te lleva Por el camino Acertado Descubrir El don De la clarividencia Por los medios Menos esperados Es uno de ellos Se revela A través del conocimiento Oculto y espiritual En la mente Y el corazón Para enfrentar El destino Con la sensación Que es algo Que se buscaba Desde hacía tiempo Y así penetrar En el alma El esoterismo Fue una pieza Fundamental Y necesaria Para la búsqueda De respuestas Que desarrolló Como medida De protección Para la protagonista Y su grupo Dejándose guiar Por las sensaciones Para abrir la mente A la información Y percepción Paranormal Ya que con las prácticas Mágicas Y misteriosas Dominaban Y descubrían Secretos Los vínculos Les permitieron Hacer predicciones Adivinando el pasado Presente Y futuro El miedo A lo desconocido En ellos Se hizo presente Un grupo Unido Por la fuerza Interior Que se sostenía Para no dejarse Caer Por la situación Del momento En ese Momento Se valoraba Y descubría Lo que es La miseria La corrupción Y el desamparo Se agitaba La política Y el grito De justicia Este capítulo De la historia Panameña Que sumió al país En una grave crisis El militarismo Marcado por el poder De la dictadura Represión Violencia Luto Y dolor Un tiempo Duro Y cruel Seguido De una invasión Y la posterior Reestructuración Del país Por los nuevos Gobernantes Elegidos por el pueblo Para restaurar La democracia La libertad Y estabilidad Económica A través De la historia El papel De la madre De la escritora Dejó huellas Imborrables Y despertó En ella Vocación De servicio Hacia el prójimo El necesitado Esto mitigaba El dolor De su ausencia La oración Sirvió Como consuelo Dejándose Escuchar E infundir Esperanza El reflexionar Llega Al nivel Espiritual Del conocimiento Intuitivo Que permite Reconocer Que no se necesitan Otros medios Para saber Lo que pasará Este sentimiento Permitió El cambio Y rumbo A decidir Para explotar Este don Además Del aprendizaje Sobre el control Mental Y los beneficios Del dominio Consciente De nuestro ser Utilizando La imaginación Para los aspectos De la vida Y crecimiento Unificado Energía Universal Dada A los De espíritu Rico En amor Y caridad No se necesita Más nada El verdadero Camino Se hace auténtico Cuando encuentras A Dios Y descubres Que lo tienes A tu lado Porque cuando La mente Se calla Ante los enigmas Que la sobrepasan Entonces Todas las Angustias Se las lleva El viento Y la paz Llena los espacios Vacíos Rosmarita Esta es La esencia De Caminos Y Encuentros Muchas gracias Gracias Yuli Has hecho Un análisis Maravilloso De mi primera Novela Caminos Y Encuentros Gracias Con la coral Berly de León Miriam de León Herbie Adelante Versos a la tristeza De Buenos Aires De Alfonsina Storni Tristes calles Desechas Agrisadas E iguales Por donde asoma A veces Un pedazo De cielo Sus fachadas Oscuras Y el asfalto Del suelo Me apagaron Los tibios Sueños Primaverales Cuanto vagué Por ellas Distraída Empapada En el Vago Grisáceo Lento Que las decora De su monotonía Mi alma Padece ahora Alfonsina No llames Ya no responde Ya no responde A nada Y en una De tus casas Buenos Aires Me muero Viendo días De otoños Tus ciclos Prisioneros No me No me No me será sorpresa La lápida Pesada Que entre tus calles Rectas Untadas De su río Apagando Muroroso Desolante Y sombrío Cuando vagué Por ellas Y yo Enterrada Buenas noches Continuamos ¿Qué diría De Alfonsina Stormi? ¿Qué diría La gente Recortada Y vacía Según día Fortuito Por ultra Fantasía Me tiñera El cabello De plateado Y violeta Usara Peplo griego Cambiara La peineta Por cintillos De flores O jazmines Cantara Por las calles Al compás De violines O dijera Mi perco Recorriendo Las plazas Libertado Mi gusto De vulgares Mordazas Irían a mirarme Cubriendo Las aceras Campadas Tocarían Para llamar A misa En verdad Que pensarlo Me da Un poco De risca Vida De Alfonsina Stormi La sangre Hierve Líquido De fuego Salta Mis labios Donde finge Luego La alegría De todas Las verbenas Tengo Deseos De reír Las penas Que de donar A voluntad No alego Hay conmigo Hay conmigo No juegan Y yo juego Con la tristeza azul De que están llenas El mundo late Toda su armonía La siento tan vibrante Que hago mía Cuando es Cuando escancio En su trova De chisera Es que Abrí la ventana Hace un momento Y en las alas Finísimas Del viento Me ha traído Sol La primavera Continuamos Y continuamos Esta tarde De la Estorne Esta tarde Tranquila Como espeso musgo Tiembla mi boca En mis dedos Finos Se hacen mis trenzas Poco a poco Siento un vago rumor Toda la tierra Está cantando Dulcemente Lejos los bosques Se han cargado De corolas Desbordan Los arroyos De sus cauces Y las aguas Se filtran En la tierra Así como Mis ojos En los ojos Que estoy soñando Embelesada Continuamos Con la sección De análisis Vamos a darle El honor Al invitado El profesor Agrasal Que nos comente Sus obras Adelante Profesor Benedito Agrasal Sí Gracias Ahorita Gracias a todos Bueno Buenas noches Me alegro Estar con ustedes Y en realidad Escucharlo De pronto Nosotros vivimos Como especie De una cultura De violencia Y escucharlo Ustedes Realmente Es un oase Entonces Yo me siento Contento Y agradeciéndole La invitación Y probablemente Lo que nosotros Hacemos Quizá nos encaja O no sé Exactamente En el tipo Literario Que puede encajar Lo que nosotros Hacemos Pero Lo que hemos Escrito Realmente Corresponde A la formación Que tenemos Y yo creo Que todos Debemos cumplir Con ese requisito De escribir Un libro Porque escribir Un libro Es realmente Un objetivo Altruista ¿No? De nosotros Poder compartir Nuestras experiencias Nuestros conocimientos Y que eso Por supuesto Pues alguien Lo puede utilizar Y porque El mundo Está hecho Precisamente De esa Dialéctica Que nos vamos Dando Cuando Encontramos Ideas Y otros Nos las discutir Y tal Y surgen Por supuesto Conceptos Renovados ¿Sí? Que es Precisamente El producto De la dialéctica Entonces Nosotros Pues Motivados Porque Hemos escrito Muchas cosas Por ejemplo Yo he escrito Muchos artículos En la prensa Sobre mi formación He escrito Muchos Sobre el tema De salud De seguridad Social De hospitales Porque Esa es mi formación Yo estoy formado Como herente De hospitales Y Me he dedicado Un poco A la docencia Entonces Yo veía Que de alguna manera La gente Tenía Algún tipo De dificultad Para Saber Exactamente Cuál Era el mejor Escenario Para pensionarse Porque De hecho Le digo Que hay Ocho opciones Para pensionarse Y que Por supuesto El que no la sabe Se puede equivocar Y va a tomar Una decisión Que no es la mejor Para el resto De su vida Y probablemente Nunca se dé cuenta De eso Porque No tiene la capacidad De poder entenderlo Entonces Yo viendo Esa necesidad Y habiendo Escrito tantas cosas Sobre el tema De las pensiones Y tal Y haber dictado Muchas conferencias Sobre ese tema Decidí En algún momento Voy a organizar Mis ideas Y Escribí este libro Que se llama Sabes cuándo Debes Debes Pensionar Este libro Yo quería Tener una persona Con Con la autoridad Académica Con experiencia De que me Prologara el libro A sabienda De que Buscar esa persona Para mí Significaba un reto Porque de pronto Al leer mi trabajo No coincidía Con mi enfoque Y mi punto de vista Y eso me obligaba Por supuesto Lo hubiese hecho Con mucho gusto Atender las recomendaciones Que él me Me hubiese dado Entonces yo busqué Al profesor Juan Jované Para que me Prologara el libro Y efectivamente Pues le entregamos El libro Y él me lo Prologó Y él termina Diciendo En Como una Conclusión En el prólogo Que este libro Eh Su lectura No solamente Es Es recomendable Él dice Que la lectura Debe ser Obligatoria Ese es su Punto de vista Cuando Nosotros Aportamos Todos los temas Aquí Están todas Las tablas Y esto está Acompañado De un cd Para que las Personas Pues una vez Que lo lean Y tal Ellos mismos Puedan hacer Sus cálculos Para que tomen La mejor decisión Entonces Comenzamos A hacer énfasis Por ejemplo De que hay Personas Que Que pudiesen Estar sentados En sus casas Y Y no saben Que tienen Derecho A una pensión No saben Porque No tienen Esa expectativa De pensionarse Porque su Nivel Cultural No le permite La pensión De saber eso Porque Inclusive Yo he tenido Casos De profesionales Que se han Pensionado Y luego Me han consultado Y cuando Y cuando yo Le he dicho Que le he Avaluado Esas cosas Pues le ha dado Tristeza Porque no tomaron La mejor decisión Y no tomar Esa mejor decisión Se tradujo En haber perdido Dinero Entonces Hasta que Las pensiones Ya de por sí Están menguadas Y le agregamos Ese ingrediente Que a ustedes No le van a dar Lo que le corresponde Entonces Eso se complica Pero tenemos Por ejemplo El caso De En Panamá Los trabajadores Agropecuarios Los trabajadores Del campo Trabadores agrícolas Que tienen Derecho a una pensión En un régimen Especial Que se pueden Pensionar Con 120 cuotas Porque como son De trabajadores Estacionarios Y ellos han Trabajado En los ingenios O en la bananera En fin Por zafra Y como solamente Pueden cotizar Un promedio De 5 a 6 meses Porque el trabajo Estacionario Entonces la ley Le permite Que si ellos Han trabajado 25 años Y en un promedio De 5 meses Todos los años Entonces van a tener Las 120 cuotas Entonces como eso Es relativamente nuevo La gente Desconoce eso Y yo estoy seguro Que habrá mucha gente Que están en una Sentado En una hamaca Disfrutando Su vejez Y de pronto Tienen derecho A una pensión Y no lo saben Por supuesto Que tampoco Eso ha tenido La promoción Para que la gente Se entere Porque para que La gente se entere Habría que hacer Como especie De una campaña Para que esa información Le llegue a todos Y eso no se ha hecho Pero en el libro Está contemplado Entonces Esa experiencia Por supuesto Me ha inducido A que nosotros Promovamos Los temas culturales Y de la experiencia De que este libro Me lo editaron En Colombia Nosotros hemos Continuado Con La posibilidad De esa De que los próximos libros Que tengamos También Nos lo editen Allá Y Y luego Pues En esa fan Hace Un par de años Yo una vez Le comenté A unos colegas Profesores Del proyecto Que nosotros Teníamos De crear Una fundación La fundación El árbol del libro Entonces Estos profesores Cuando yo Les explicaba Las motivaciones Por qué Nosotros queríamos Hacer la fundación El árbol del libro A la mitad del camino Me decían Profesor No continúe Con eso Porque Nosotros estamos Convencidos Que si esos objetivos De la fundación Se cumplen Vamos a crear Una revolución Cultural en Panamá Y todos ellos Me avalaron La propuesta Y Gracias a Dios Pues hoy tenemos La fundación El árbol del libro Y ya Hemos editado Libros Por ejemplo Este libro Que se llama Nuestra pasión El béisbol De Erick Espino Lo editó La fundación Y Este libro Ha sido exitoso Porque Que en poco tiempo Lo hemos tenido Que reimprimir Porque se agotaron Los libros Porque Quizás un poco Ayudado De Del autor Que es conocido En el medio Deportivo Entonces Él cuenta Aquí la historia Y le dice A los jóvenes Miren Nosotros podemos Ser deportistas Sí Béisbolistas Futbolistas La vocación Que tengamos Para hacer El deporte Pero no podemos Olvidar Los estudios Y Y si Nosotros Dejamos Un lado El estudio El deporte Es algo Efímero A medida Que van Disminuiendo Nuestras Capacidades Físicas Llegaría El momento En que ya No podemos Estar En el deporte Y es El resultado De muchos Jóvenes En Panamá Que han Sido Deportistas Y Y No hicieron Una educación Y al final El destino De ellos Es muy triste Quedan Por ahí Vagando Quedan A expensa De que alguien Le pueda conseguir Un trabajito De Inspector Supervisor Ganando Por supuesto Salarios Que no le Permiten A ellos Desarrollarse Porque no tuvieron Una educación Entonces Erie Espino Comenta aquí Que él Pudo hacer Todas estas cosas En el deporte Logró Los mejores Galardones Los premios En fin Pero que nunca Dejó de estudiar Y luego que estudió Y se hizo Farmacéutico Erie Espino La cadena Más grande De farmacias Que hay en el interior De la república Él la fundó Que es Farmacia Veragua Tiene ese espíritu Prensarial Y luego se fue Al asunto De la locución A transmitir Donde él Nos comentaba Mira esto De transmitir Deibol Él de pronto Quiso imponer Un nuevo Una nueva Forma de hacerlo Y eso Por supuesto Asume riesgo Asume riesgo Porque si a gente Le gusta Vas a ser exitoso Pero si no le gusta Entonces No vas a tener Aceptación Y él Comenzó A transmitir Su beibol Tratando siempre De De contactarse Con la gente Porque al final La comunicación Es esa Porque nos podamos Contactar Y comenzó A utilizar Los códigos Con que la gente Lo podía entender Y Y resulta ser Pues que le funcionó Y sus Transmisiones Pues Tenían ese Ese aire De que conectaba Con la gente Y al final Pues él llegó A A la televisión Toda esa historia La cuenta en su libro Ha ido 10 A 10 Transmisiones De 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 Béisbol De las grandes ligas De los Campeonatos mundiales Y Y luego le dice A Cuenta aquí en su libro Que él no podría Entrevistarse A un jugador A una estrella Digamos Dominicana Porque cuando va a Entrevistar A la estrella Dominicana Él tendrá que decirle Algo del país De República Dominicana Porque la Entrevista No se puede limitar Únicamente Al ámbito Del béisbol Entonces él tiene que tener Una formación Cultural Y ese Y ese jugador De pronto Le va A hacer una Contrapregunta Y le va Quiere saber algo De Panamá Entonces él Tiene que tener La capacidad De poder Contestarle Entonces Él dice ahí Pues que El éxito De todas estas cosas Ha sido La educación Porque la educación Es el principal Agente de movilización Social Afortunadamente Pues nosotros Tuvimos la La oportunidad De Educarnos Pero Yo le digo A A mis compañeros Jóvenes Jóvenes Que se quedaron Rezagados Que de pronto Si mi destino No Yo no me hubiese Educado A lo mejor En Natal Yo hubiera sido Un cortador Más de caña Hubiera terminado Como un jornalero En la Nestlé A lo mejor Me hubiese ido Mejor Porque uno No sabe Y uno Nunca puede Decir Que es lo que Va a pasar Que es lo que Hubo Que lo que hubo Pasar Por el camino Que no es Recorrido O sea Hay gente Que dice Hombre Yo quisiera Ser piloto Porque los pilotos Ganan Buen dinero Bueno A lo mejor Fuiste piloto Pero el primer avión Que te montaste Se cayó Entonces Uno Al final Lo que tiene Que hacer Es Hemos recorrido Un camino Y Nosotros Nos sentimos Satisfechos Por lo que Hemos hecho Yo hice Una carrera Docente En la universidad Asumí Un liderazgo Y yo siempre Le hablo a la gente De lo que es La autoridad Funcional La autoridad Funcional es Hombre Si nosotros Queremos Saber algo De De literatura Bueno Vamos a consultarle A la señora Tapia No importa Que ella No tenga Ningún Título Ningún rango Pero Ella quiere Una autoridad Funcional Porque Por su Trayectoria Entonces Eso pasaba En mi carrera Pues que Cuando querían Un tema De De preparar Gerente Para los hospitales Esto y lo otro Y yo En la universidad Pues Era un profesor Más Pero esos Programas Yo tenía que ver Con eso Y muchos de ellos Nosotros Lo articulamos Entonces Eso es lo que Yo podía Compartirles Estamos ahí En la fundación Tratando De De sumar Gente De igual Forma Para promover Un poco Lo que hacemos Tenemos un Programa De radio Los sábados Acá en el interior En radio Poderosa Parámetro Cultural Que es precisamente Para poder Decirles Que Hay forma De medir La cultura Y todo Y todo se debe Medir Porque lo que No se puede Medir No se puede Evaluar Entonces Nosotros Ahí en Parámetro Cultural Precisamente Lo que Queremos Decirles Estamos Promoviendo La cultura Queremos Que ese Programa Sea Una Ventana Para Todo Aquel Que Quiere Exponer Sus Saberes Sus Experiencias Nosotros Lo vamos A hacer Tenemos El apoyo De algunas Universidades Que nos Patrocinan Y Los Entrevistamos A ellos Y yo Creo Que Las Universidades Por supuesto Que hacen Una Una Labor Importante Que A veces Yo realmente Me preocupo Cuando Cuando Son personas Que tratan De Satanizar Por ejemplo Las universidades Privadas No Yo creo Que las universidades Privadas En vez de Satanizarla Tenemos que Buscar Cómo La podemos Ayudar Porque ellas Están Realizando Una tarea Importante Subsidia En el estado En una responsabilidad Que es el estado Porque el estado Es el que Tiene Que darnos Educación Y también Yo creo Ya para Concluir Algo Que decía Una vez Un ministro Mexicano Que dirige Era ministro De salud Y ahí en México Forman Algo Que le llaman Los médicos Descalzos Entonces Alguien Cuestionaba La calidad De la formación De los médicos Descalzos Porque eran Unos médicos Que estaban Diseñados Para trabajar En las áreas Rurales Para dar Servicios De salud Y tal Entonces El ministro Para poder Sustentar su Posición Decía Mira Mientras Los indicadores De salud Están mejorando Nosotros Vamos a Seguir Con los Médicos Descalzos Ojalá Nosotros Pudiéramos Tener Médicos En todas Las regiones Del país Para que Hagan Un trabajo Cultural Porque los Médicos Allá Tienen Que ver Cómo Modifican El entorno Ese Tipo De Médicos Descalzos Entonces Eso Es lo Que nosotros Estamos Tratando De hacer En la Fundación Y Nuestra Meta Es Llegar Con Esta Fundación Para que Esto Sea Un Legado A Las Personas Que Que nos Siguen Que podamos Decirle A nuestros Hijos A las Personas Que se Quieran Comprometer Ahí Está La Fundación Del Arbol Del Libro Que Aspira En su Momento Nosotros Tener Espacios Para que La Gente Pueda Leer Libro Sin Restricciones En Ninguna Naturaleza Que Los Pueda Tomar Los Leer Los Devuelve Nosotros Ya Tenemos Algunas Conversaciones Con Departamento De Cultura En Medellín Que Ellos Editan Libros De Bolsillo Y Creo Que Esa es Una Meta Que No Muestro Puesto Porque Algún Día Vamos A poder Editar Libro Y Llevarlo Al Metro Llevarla A la Parada De Los Buses En Fin Y Que El Pasajero Que Se Lleve Su Librito En El Bolsillo Lo Pueda Leer Y Cuando Termina Lo Regresa Entonces Por Supuesto Que Eso Es Costo Porque Habrán Algunos Que No Lo Van A Regresar Pero Debemos Intentarlo Entonces Eso Es lo Que Yo Quería Compartirle Y Agradecerle Pues La Gentileza Que Han Tenido Invitarme Y Aquí Estaré Dispuesto A Compartirlo Con Ustedes Cada Vez Que Sea Necesario Gracias Gracias Por la Apotación Interesante Los Libros Usted Los Tiene A La Venta Por Eso Bueno Mire Este Hay Varios Puestos Que Están Por En Santiago En Toda La Farmacia Veragua En Panamá Tenemos Otro Sitio Pero Cualquier Otro Mecanismo Que Hemos Utilizado Es Que Si Hay Una Persona Que Está Interesada Nosotros Se Lo Hacemos Llegar Y Por Ejemplo El El Valor De Del Libro Lo 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 Pueden Depositar En La Cuenta De La Fundación El Arbol Del Libro Y Nosotros Buscamos La Manera De Llegar Así Hemos Hecho Llegar A Gente En Darien Y Nos Han Depositado El Dinero Y El Libro Pues En En Contacto Y Por Supuesto Que Esto Es Y Todos Los Fondos Que Se Han Recaudado Producto De La Venta Este Libro Ha sido A Beneficio De La Fundación El Arbol Del Libro Y Eso es lo que Nos Permite Hacer Otras Cosas Y Por supuesto Tenemos Muchos Proyectos Que Vamos A Avanzar En Eso La Fundación Tiene Un Proyecto Por Por Ejemplo Que Ya Estamos Ya Hay Algunos Municipios Que Están Interesados Algo Escribí Sobre Eso Y Decía Un Proyecto Que Dice Bueno En El Caso Agua Dulce Que Ya Lo Terminamos De Ajustar El Proyecto Adopta Un Pedacito De Agua Dulce Que También Se trata De Crear Entornos Culturales Y Así Como Digo Adopta Un Pedacito Agua Dulce Nos Nos Llamaron Y Estamos Conversando Y La Idea Es Que Algunas Personas En Un Congreso Dijeron Oye Esto Adopta Un Pedacito Porque Originalmente Lo Hicimos Para Natá Si Lo Hacemos En Todos Los Distritos De La Provincia Esto Se Puede Convertir En El Corredor Turístico De Cocle Entonces En Estos Días Nosotros Lanzamos La Idea De Que Cualquier Distrito Que Tenga Nosotros Lo Diseñamos Lo Diseñamos Para Que Luego Los Municipios Busquen Una Forma Porque Existen Esa Forma De Hacerlo De Sumar Voluntades Los Municipios Tienen Que Hacer Una Especie De Lo Que Nosotros Llamamos Un Modelo De Gobernanza Es decir Si Yo Soy Alcalde Y Hay Problemas Que Tengo Que Resolver Entonces Yo Llamo Gente De Hacerlo Eso Es En mi Concepto Lo Que Deben Hacer Los Municipios Y El Municipio Ya Debe Dejar De Ser Un Municipio Prestador De Servicio Y Convertirse En Un Municipio Emprendedor Para Que Puedan Ver Todas Las Posibilidades De Desarrollo De Crecimiento Y Por Supuesto Que Todos Vamos A Ser Beneficiados Si Se Producen Estas Transformaciones Culturales Ah Bueno Nos Hace Llegar La Información Y Yo Con Mucho Guto La Voy Compartiendo Y Así La Vamos Viendo Y La Podemos Compartir Ya Correo A Todos Por Eso Es Interesante Interesante Y De Verdad Gracias Por Todos Su Valioso Aporte Interesante Continuamos Con Análisis Del Libro Sonia Si Si Este mes No he leído Nada Porque No tuve Tiempo Así Que Voy A Hablar De Lo Que Leí El Mes Pasado Ok Eh Voy A Comentar Una Obra De Teatro Sucedió En Enero De Mireia Hernández Premio Miró Teatro Del 2006 En una Obra De Trasfondo Histórico Narra Los Sucesos Del 9 De Enero De 1964 Cuando Estudiantes Entraron En La Antigua Zona Del Canal Con La Finalidad De 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 Arbolar La Bandera Panameña Para Reafirmar La Soberanía De La República De Panamá En Su Territorio La Acción Empieza Y Termina En Una Vecindad Cercana A La Avenida De 4 De Julio Pasando Por Ambientaciones En El Nido De Águilas La Zona Y La Embajada De Estados Unidos Los Personajes Son Bien Trazados Los Diálogos Bien Construidos Y A Través De Ellos No Solo Visualizamos Las Escenas En Regla De Los Autores De Teatro Dar Poca Y Decidida Indicaciones Sino También Podemos Percibir Los Sentires Y La Imaginación Se Translada Con Vívidas Imágenes A Los Hechos Históricos Paralelos A La Acción En La Escena Esto Significa El Predominio De La Imagen Sobre La Palabra Esto Es Lo Que Más Me Fascina Cuando Leo Teatro Siempre Me Ha Gustado Leer Teatro Y Como Saben Nosotros En Italia Tenemos Grandes Escritores De Teatro Hay A Pirandelo Etc Etc Y A Consejo A Mis Amigos De Milenio También Que Se A Esta Forma De Escritura Y Otra Cosa Quisiera Preguntarle A Rosemary Si Ella Nunca Ha Pensado Escribir Algo Para El Teatro No 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 Me Siento Muy Cómoda En el Género Novela Novela Las Obras De Teatro Casi Siempre Se Tienen Que Poner En Escena Y Eso Cuesta Cuesta Bastante Definitivamente Gracias Bueno Avanzamos Yo Tengo Por aquí Una Obra Y La Recomiendo Y La Verdad Que Es Una Obra Que Muy Comentada Y Una Obra Que Sé Que Que La Gente Le Gusta Mucho Se Llama El Crepitar De La Hoguera Es Una Obra Que Refleja Matices De Prosa Negra Un Estilo Singular De Rosemary Tapia Un Género Muy Activo Los Personajes De Rosemary Son Bien Definidos Tienen Una Acción Fuerte Que Me Encanta La Alquimia Espiritual Esclipsa Los Antivalores Del Hombre De Carne Y Hueso Época Medieval O La Escritora Es Clara Trata Que El Lector Sepa Distinguir Los Valores Edificantes Y También Develar Raíces Perdidas El Tema De Nuestra Identidad La Narrativa De Rosemary Tapia Refleja Un Mosaico De Temas Que Dan Valor A La Obra Desde Lo Histórico Lo Mágico Lo Existencial Lo Místico Y Psicológico La Prosa Nos Recrea Un Ambiente Moderno Y También Nos Vamos A La Vieja Europa La Novela Puede Resumirse Así Mafia Arte Cultura Ficción Terrorismo Poder Suspenso Toques Eróticos Inquisición Y Misterio Antepasado Versus Reencarnación Todo Con Ese Estilo Romer De Prosa Negra Bien Bien Bonito Bien Que Me Gustó Y Los Sueños Místicos De La Propia Autora Que Dan Origen A La Obra El Trepitar De Loguera No Se Me Pregunta Rosmery Si Esa Obra Tuvo Que Ver Con Algún Sueño Esa 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 Entonces Los Chicos Del Javier Y Las Muchachas Me Piden La Continuación Y Esa Noche Yo Sueño Que Regreso Italia Entonces Esa Novela Yo Escogí Un Epígrafe Poético De Tu Autoría Que Va Muy En Concordancia Con Ese Erotismo Fino De La Novela Gracias Como No Gracias Le damos A Rosmery Entonces La palabra Nuestra Coordinadora Nuestra Fundadora Líder De Diecisiete Años Rosmery Hace un Reto Diecisiete Años De Siempre Lectores Y Realmente Con tu Apoyo Rosmery De Raíces Guadulceña Realmente Con tu Apoyo Permanente Hemos Podido Lograr La Meta Diecisiete Años Y Les Digo Que La Cobertura Es Global Porque Yo Reviso Las Estadísticas Y El Treinta Por Cien Setenta Por Ciento Panamá Treinta Por Ciento En El Extranjero Así Que Estamos Promoviendo La Lectura A Nivel Global Siéntanse Parte De Este Gran Proyecto De Siembra De Lectores Un Proyecto Que Ha Trabajado Durante Como Dijo Ahorita Diecisiete Años Sin Yo Quiero Despedirlos A Todos Con Un Fuerte Abrazo Y Decirles Que Nos Vemos En